Cristian Meyer, uno de los galanes más queridos de la televisión, ha hecho público su deseo de alejarse temporalmente de las telenovelas. Todo esto durante una sesión de fotos para Hola Perú. Tenemos el detrás de cámaras del reportaje en el que nos habla de su papel en Magallanes y de su pasión por la música. Magallanes es una historia muy bonita, escrita por Salvador del Solar y dirigida por él también. Mi personaje es un abogado muy poderoso, es un hombre muy posesionado dentro de la sociedad. De alguna manera se ve forzado a enfrentar una nueva realidad que él no esperaba ni conocía. Últimamente me siento como más inclinado a la música que en los últimos años. Tal vez tenga que ver con que en los últimos meses he pasado mucho tiempo acá y me he reencontrado con mucha gente con la que trabajé antes y pues he tenido cierta reconexión con lo que dejé de hacer aquí hace muchos años. Estamos ya casi terminando la sesión de fotos y hemos hecho unas fotos muy bonitas que espero que pronto las vean en la edición impresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.